¡Hola a todos! Bienvenido a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar de Honeymoon Glow de la marca Pharmacy. ¿Qué es Honeymoon Glow? Honeymoon Glow es un suero de noche tres en uno que hidrata, reaparece y aclara la piel opaca mientras duermes. Formulado con mezclas de 14% de ácido por sus siglas en inglés AHA y BHA. Y ácidos de flores. ¿Para qué tipo de piel es? Honeymoon Glow es perfecto para todo tipo de piel. Piel combinación, grasosa, reseca y normal. La pregunta que todos nos hacemos cuando vamos a comprar un producto nuevo. ¿Funciona? Wow. Sin hablar de su extraño sin hablar de su extraño extraño olor que no me gusta para nada. Ya empezaron con la freaking música esa. Damn it. Ok. So, después de haberlo usado completamente todo, 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 sí noté que mi piel se aclaró un poco más. No tanto, pero sí se aclaró un poco más. Y creo que sí funciona. Y si lo compro y lo uso otra vez, sí creo que terminará dando resultado. Entonces, para mí sí funciona. Cuando te lo pones en la piel, después de que tu piel está limpia, se siente como una rara sensación, como que tu piel te pica o no te pica, como una sensación rara y se va en par de minutos. Pero eso es el producto haciendo su trabajo. El es grasosa, bien grasosa. So, este producto no me la resecó. Hay otro producto que he usado que sí me reseca la piel y en vez de mi piel ser grasosa se pone demasiado reseca y comienzo a botar como cosita de la resequedad. So, por eso me gustó porque no me resecó la piel. Anyways, esto es algo que sí lo compraría porque de verdad funciona. Y si me gustaría tratarlo, el precio se lo voy a poner por ahí y la información donde lo pueden encontrar abajo. Si alguno de ustedes ha gustado este producto y les funcionó, por favor déjenme saber en la cajita de abajo. Y con eso dicho ya, esto es todo por este video. Por favor regálenme un like y suscríbete a este canal por mi video como este. Y qué otro tipo de video te gustaría ver en el futuro. So, nos vemos en el próximo video y bye.